¿Qué es eso? Un hotel Hola chamas Y chamas, ¿cómo están? Ya van chamas, cómame esto Siempre que me pongo este sueldo me pasa lo mismo Queda así como, ah bueno, así se va a quedar Vamos saliendo Porque vamos a Y que a jugar básquet Entonces Y creo que vamos a pasar por el supermercado Les vamos a mostrar un poquito, miren El día de hoy decía que iba a llover, por eso no planeamos nada Y miren como está Esto es un engaño, esto es un vil engaño Uy, nada se ve serio Ahora sí Ahora sí no nos tenemos que partir la mano Tratando de agarrar el teléfono Con el micrófono, ¿ah? Ahora sí se ve pro ¿Para dónde vamos? A la casa de Carlito y Mila ¿A qué? A buscar el balón ¿Para qué? Para jugar básquetbol Concha le vale Ahora sí Ahora sí Ahí que nos compramos ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? ¿Esto cómo se llama? Esto no es estabilizador Un bicho va a poner el teléfono Ah bueno, no me están escuchando porque Bueno, no sé si me han escuchado Claro Porque el micrófono está apuntando hacia ti ¿Sí te escuchan? ¿Sí? Ajá Un... Ay, no sé ¿Cómo se llama esto? Pero bueno Una cosa para poner el teléfono Para no llevarlo en la mano Porque entonces nosotros lo agarramos del lado Donde está el micrófono Que ahorita está de este lado ¿Un holder? Ajá Uno lo agarraba así Pero ahora como tenemos un micrófono Y el micrófono va ahí En donde se pone a cargar el teléfono Ya no lo podemos agarrar por allí Porque si no suena el sonido de tu mano agarrándolo Y del otro lado Que es de este lado Tampoco lo podemos agarrar Porque ahí está la cámara Entonces se ve tu dedo así Venga, se le ve como rojo Venga, si se le burde rojo Grábese pues ¿Usted no se quiere grabar? Ah, pero el reflejo Ah, ya Ya, yo también pensé que era la vaina blanca Yo mierda No, es el reflejo Es el reflejo de la luz ¿Quién es ese? Mira ¡Ay! ¡Eh, loquito! Mire, el Fran pensó Que la abuelita del micrófono No sé Que era un ratón Una pelota No sé Pero lo quería agarrar Y lo quería morder Para ver cómo son tus cualidades Como jugador Demuestra Demuestra lo que sabes No, yo creo que ese es mucho más que tú Mira, por aquí anda Donde está el gato, ¿no? En esta, en esta, en esta casa Debe estar por allí El enemigo de Fran El archienemigo de Fran No, pero no está Oh, no Oh, no Se está grabando Está grave Ay, mira Hoy hay bastante brisa Vamos a probar bien el micrófono Miren, esa es la iglesia Que le aparece más bonita a Jesús Yo creo que están en misa, ¿eh? Pero aquí las misas son como en Venezuela Es que no recuerdo cómo eran las... Creo que las misas en Venezuela eran a las 6 Y a las 8 de la mañana, ahí así ¿Sí? Ah, bueno, sí, porque tu abuela va mucho a misa Miren Pero por el otro lado se ve más increíble ¿Por cuál lado? Del otro lado de la calle, de la avenida abajo Ah, entonces vamos a verla, ahí Luego vamos... ¿Ese es el parque a dónde vamos? No, no, no está allá afleja Miren A mí, a mí esta es la que me asombra Ah, mira Y tiene... Tiene para que pares tu bicicleta Mientras vas a la misa Fíjate los detalles hechos a mano De la pequeña estatua que está ahí en toda la puerta Ah, aquella, miren Esa Esa es la que él dice Uy, sí, se ve arrechísimo ¿Eso es hecho a mano? Claro ¿La puerta? La puerta conserva en la misma Las viejas Las puertas antiguas ¿Verdad? Como cambia de color la piedra De acuerdo al clima y al... Y a las estaciones Eso no es que lo pintaron de rosado De rojo Se ve rojo Exactamente Realmente yo no sé cuál es el frente Ah, claro Ya sé cuál es esta iglesia Esta es la que está bajando por la bomba Exactamente Es que no... Claro, por detrás no... No la veía Es que no sé Realmente yo no sé cuál es la parte de atrás Si aquella o esta Yo creo que aquella Yo creo que esta ¿Esta? Sí, porque no... Ah, bueno, porque esta no tiene entrada Claro Y esto será una iglesia católica Ahí dice Iglesia para todo el mundo Ah, miren cómo se ve Se ve increíble ¿Qué? El 19 de noviembre, seguro Se fue de su casita Desde las 9 y 10 de la mañana Se perdió y no volvió Salió y no volvió Se llama Mati Tiene pelo marrón, dice Con negro Con blanco, perdón Y tiene ojos azules Es hembra Porque dice Es muy nerviosa Ay, se perdió La están buscando Pero ya lleva tiempo Ya lleva por un año Sí, le ponen el correo y el número Sí, por si alguien la ve Aunque... ¿Sabes qué? Aquí es muy extraño Ver gatos en la calle A mí me parece extraño Porque yo casi no los veo O sea, a ver No es que sean extraños Hay, pero tú sabes Que no son de la calle Son las casas Que se salen de su casa Y vuelven Sí, pero no se ven mucho No es como los... O sea, yo no los veo mucho No es... No es como en Latinoamérica jamás No, no es muy raro Cuando yo veo un gato Bueno, en esa casa Porque sabemos que vive un gato En la casa que vimos anteriormente Porque cada vez que pasamos Por allí con Don Frank Frank se vuelve como loco Y el gato también Pero no es común Ver gatos así en la calle Miren, este es un parque Aquí es en donde traemos A Don Frank Normalmente Pues porque es el que queda Más cerca de la casa Entonces hay una parte Para perritos Y hay otra parte A ver, nos podemos meter Por aquí, por el parque Sí Porque, ¿en dónde está El otro parque? ¿Dónde vamos? ¿Es por aquí o...? Entonces vamos a meternos Por el parque, ven En esta área En esta área Que se ve aquí abajo No se pueden meter Con los perros Es solo para personas No te puedes meter Con animales Porque ahí hacen ejercicio Mira, hay gente corriendo Entonces esa parte Toda esta área Aquí tú no puedes Estar con tu perrito Pero del otro lado Sí hay un espacio Para perritos Y ellos están así Incluso es más grande Que este, ¿verdad? El lado que está Destinado para los perritos A aquel lado Es mucho más grande Que este espacio ¿Qué es eso? Un hotel Es un hotel para insectos Un hotel para insectos Correcto Mira, y lo hacen con las mismas ¿Cómo que se llaman estas cositas? Que caen de los pinos Que esto lo usan en Navidad En Venezuela Y esto lo venden Lo pintan y lo venden Como para los arbolitos Y eso Exactamente Con maderita Mira, un hotel para insectos Claro, porque es para que polinizen Las áreas Y así hayan Coquitos Flores Y bueno Se mantenga el ecosistema equilibrado Ay, no lo había visto Esto es nuevo Yo no lo había visto Bueno Esto lo ponen aquí Para que no se metan los carros Pero se quita y se pone Cuando necesitan entrar algún carro Para mantenimiento Sí, se dobla Sí, lo bajan para que entre Ah, mira, así Es así Lo suben Y después lo doblan Y lo ponen en piso Ah, lo así Porque después lo quitan Y después no lo se ponen Miren Este parque es muy completo Porque está el área En donde tú haces deporte Que no pueden entrar los animales Esta área Que son las canchas de tenis Esta área Que es la de los perritos Esta área Aquí, miren Toda esta área Ya se las voy a mostrar bien Y está el área de aquí En un área que está aquí pequeña Que también se las voy a mostrar Que es para niños Para que los niños Allá va Que este niño me va a llevar Con esta bici Para que los niños jueguen allí Y ahí no pueden entrar Los perritos Miren Aquí Este es el área Para los perritos Miren que es Grandísimo Es mucho más grande Que la otra Y aquí Ah bueno Allá Están las canchas Y aquí Está El parque para los niños Miren Miren Toda esa área Es un parquecito Para los niños Miren El parquecito De los niños Se los mostré Así de lejito Porque bueno Saben que ahora Hay un tema Con la privacidad De los niños Entonces puede que un representante Me diga Ay no grabes a mi hijo Por favor Por ese mismo problema Incluso hay gente Que no sube foto De sus hijos En las redes sociales Porque no quieren O sea Quieren guardar O quieren Proteger La privacidad De sus hijos Por eso en los parques Yo trato de grabar Donde hay muchos niños Yo trato de grabar De lejito Miren estas Mini rosas Miren mi mano Y miren la rosita Uy que bello Yo no las había visto Así chiquiticas Están súper lindas Miren mi mano Miren la rosa Miren esta mata Parece como Bueno no es una mata Es una flor Parece una flor Compuesta por tres Miren Esta parece Parece ser una flor Esta morada otra Y esta de aquí del medio Otra Ve ahí se arrancó una Se voy a arrancar una Para llevármela Porque me gustó mucho Miren Bueno igual va a morir Pero para verla Por mucho más tiempo Que rara es Y para no estar allí parada Al frente de la señora Que además tiene la ventana abierta Y sale y me ve ahí grabando Y que Ay que haces grabando mis plantas Miren que rara Ay me gusta Normalmente las flores son O sea como les explico Una sola flor Y ya Esta parece así como esta Mira Esto es una rosa Pero tú no ves Varias Composiciones En esa rosa Entonces en esta sí Yo no había visto Una flor así nunca ¿Y tú? Estamos en la búsqueda De la flor De El Peixote De parchita Miren En realidad no es la misma parchita Pero Me encanta Y es muy parecida a esta ¿No? Es muy parecida Pero es más linda Es más linda todavía Es más grande Ay que es bella Creo que lo más raro Que le vi a esta flor Es que tiene dos colores Tres Porque esta cosita Que tiene aquí en la punta Que no sé si la van a lograr a ver Ya va Miren esa cosita Que tiene ahí en la punta Es rosada Morado Y esto Es como también Como un fucsia No 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 Ve ya Ve ya esta flor Miren Es esta misma mata La que tengo en la mano Pero Todavía no está tan Floreada Como esta ¿Ves? Como esta ¿Ves? Pero es la misma Miren Y yo pensé Mira pero parece como monte ¿Verdad? Porque en esta casa No se ve que las cuidan ¿Dónde? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Un caracol? Sí, está vivo Y está comiendo Alimentándose ahí Se está refugiando Allá abajo Eso debe ser húmedo Exactamente Y viven todos allá abajo Entonces viven todos allí Y sube Se alimenta Y chao Mira pero esta flor Parece que es como monte Porque en esa casa No se ve que le dedican Tiempo a las flores O no monte Sino que las siembran Y no necesita Exacto No necesita de tantos cuidados Y ya sale voluntariamente Ajá Porque ya mismo se resiembra Con las semillas que borran Ajá O sea Las flores Normalmente suelen tener semillas Sí La semilla Y vuelven a nacer Y vuelven a nacer La temporada siguiente A un sol Y no necesitan De mucho cuidado Miren esa florecita Que está allá Ay qué linda Esta casa tiene muchas flores Miren el frente Miren Allá está una naranja Tiene muchos colores Miren Qué bella Qué bella Si en primavera Cuando salen Todas las flores Es demasiado lindo Porque adornan mucho En invierno Es que todo se ve así Como triste Como desolado ¿Ah? Te pierdo los verdes Sí Y las mira Miren aquella casita Que está allá La casa se seca Sí ¿Ves? Miren A mí me gustan las casas Así cuando tienen Fucsia Rojo Naranja Y que ¿Cuál es la planta Que has visto más aquí? La flor Las rosas ¿No? Mira la escala Se ven mucho Las rosas Miren este patio Este frente Porque este es un frente De una casa Uy qué lindo Miren esta escala Miren aquí En las casas Por lo menos Esta casa es de alquiler Porque aquí te dice ¿Ves? Let's buy Y lo alquilan Con esta empresa Y aquí también Ellos alquilan Y venden Normalmente Cuando una casa Está alquilada Ellos le ponen Ese letrero La agencia Le pone ese letrero Para que tú puedas O sea Para que tú sepas Quienes alquilan Esa Esa propiedad Entonces tú puedes Llamar Y preguntar Si tienen propiedades Por aquí cerca Ay mira Me gustaría saber Si tienen una propiedad Por tal calle En donde viste el anuncio Pues el aviso Entonces normalmente Hay unas que no le ponen Pero normalmente Si tienen Cuando son casas alquiladas Le ponen La agencia Le pone su aviso Ahí Como que esta propiedad Está alquilada Por esta agencia Hay más de las flores Pero así Pero que me las regalen Así ya cortadas No Pero que estén así Miren Se ven demasiado lindas Y sobre todo Ahorita en primavera Que ya salen Miren estos colores Miren ese color Bella A mí me gusta Ay alguien me saludó Me asustó No sé Alguien me saludó Me asustaron Alguien está diciendo Hola pero no lo veo Hola llama Me asustó Se me celebró El corazón Pensé que me iba a decir Hola Que haces Me tiene mi propiedad Estamos llegando a la cancha No No me esperaba el español Entonces me sorprendió Ah Miren la canchita Ah yo te iba a decir Para traernos a Fran Pero mira Menos mal que no lo trajimos Porque no se permite La entrada de perro No Ya Carlos me lo dijo Ah ya Carlos te había dicho Que no se podía traer a Fran No Miren Oye aquí no fue Donde entramos Una vez de noche Que atravesamos Con Fran así rapidito Porque no había Otra salida No Creo que no Yo me acuerdo Que había un grupo De chicos latinos Por allá No 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 Aquí no es Esto es muy chiquito Esto es muy pequeño No aquí no fue Fue en otro sitio Porque no mechlagen Y nooo No pareil ¡Gracias! 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 ¡No más hacia arriba! ¡Ay! Así para la lanzaste muy duro y pegó de arriba y rebotó. Rebotó, rebotó, rebotó. ¡Gracias! Todas estas son, mira las verdes. ¡Ah! Están verdesitas. Todas estas son moras, si quieres muestralas y después lo muestras cuando lleguen. Cuando ya esté la temporada de moras les hago otro video aquí. ¡Mira! Pero aquí hay muchas. Muchísimas. Sí, pero acuérdate que aquí como están tan accesibles los niños y la gente las agarra muy rápido. Miren esto. ¡Ay! Se me está apoyando. Todo esto es mora. Desde allá hasta allá. Aquí se da mucho esa mora, ¿no? Bueno, eso es mora normal. Esa no es la que le dicen mora de... Mora de... Mora normal. Mora normal, sí. Mora de campo. ¿Cómo se llama? De monte. Mora de monte. Mora de monte. Esa no es mora de monte. Esa es mora normalita como la que ustedes compran en los super. Normal. Mora de monte. 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 Amén. Miren, esto es una tienda que ustedes compran y donan también. Si ustedes tienen ropa en buen estado, ustedes pueden venir, la donan y ellos las venden y con ese dinero que recaudan de esas ventas, ayudan a los animales. Entonces yo aquí me compré una chaqueta. ¿Tú te acuerdas la chaqueta marrón que me compré cuando estaba con Grace? Yo me la compré en esta tienda. Entonces aquí tú compras Yo esa chaqueta me la compré aquí Perdón, me fui Esa chaqueta me la compré aquí Y me costó 10 pounds Y la chaqueta estaba virgo Estaba nueva Y me costó 10 pounds Le vamos a venir cuando está abierta Porque ya ahorita por la hora está cerrada Una mesa de mármol ¿Qué dice? 50 libras 50 libras Y una máquina de coser antigua Atrás pone el precio La bajaron a 40 A 40 libros Con su caja ¿Dónde guardarla? Libros, ¿ves? Ustedes traen cosas que tengan así Que estén en buen estado O sea que una persona la pueda comprar Y no, no, no No esté dañada Porque esté en funcionamiento Están en adopción En adopción los perritos Gatos, mira aquí hay un gatito Aquí está un gatito Un perrito Un caballo Miren aquí está el horario Y aquí te dice que no dejes las donaciones aquí Porque hay gente que deja las bolsas aquí Y no puedes Tienes que venir cuando la tienda está abierta Y ellos lo reciben ¿Ves? Miren, son las 7 y media Entonces yo iba a entrar a esta tienda Ilusionada yo, ¿no? Porque ajá Cierra las 6 Y son las 7 y media Lo que pasa es que Se ve demasiado claro Y yo estoy creyendo que es temprano Pero no Miren, esa es la profesión De donde yo trabajaba antes En la tienda Esta otra tienda De esta de segunda mano ¿Ves? Esta Que esta es para Aquí te dice Aquí tú puedes trabajar Como voluntaria O sea, no te pagan Tú vienes a como a la tienda Y tal, no te pagan Eso te ayuda mucho Eso te ayuda mucho Para aprender inglés Pero esta es para Neurología paliativa Entonces esta Sus fondos Van para Para tratamientos Neurológicos Ok Aquí si usted para mal Ahí está la mujer Poniendo su multa Ella va caminando Por todo esto Y los carros Que están mal parados Pues tome su multa Por abusador Mira, ahí Le tomen su foto Ajá Puede que estés bien parado Pero no pagó estacionamiento Se le pasó el tiempo Se le pasó el tiempo O no lo pagó nunca O no lo pagó O se pasó del horario En realidad Ahí yo creo que es porque Está en un puesto Dice para Para discapacitar Ah, sí Y no tiene el carnet Está marcado en el piso Que es para discapacitado Y probablemente Esa persona que estacionó No es una persona Con discapacidad No, porque las personas Con discapacidad Tienen que dejar El carnet visible Para que cuando Venga una de estas personas Que ponen las multas Diga Ah, no, mira, sí Sí, es una persona Con su carnet Miren, por lo menos Esta que está aquí Es una parada de autobús Esta que está aquí Entonces está un rayado amarillo En el piso Que ya dice bus No se pueden parar O sea Nada se puede parar allí Solo autobuses Un taxi Nada Nada se puede parar En todo esto Que tiene el rayado amarillo Las motos Son de chicos Que hacen delivery Y fíjense que ellos Están parados Detrás de la raya Porque es que Si te paras en la raya Mira la multa Que pasó antes Que estaba poniendo La multa del carro Míreselos Miren Estamos buscando Unos pingüinitos Que venden aquí Pero aquí no están Mira los pingüinitos Mira los pingüinitos Son demasiado buenos Y venden la caja ya 5.99 la caja Baby, ¿será que preguntamos? Ay, me muero Me muero Miren, estos parecen Como unos Un pirulín Pero parecido pues No es igual Pero es algo similar Estos son Son ricos Estos son de País de limón A mí no me gusta El postre de País de limón Pero este es rico Mira y de vainilla Los vainillas Son riquísimos Y de cacao Miren A Jesus le gusta Esta cosa Los taquis Son como Son como un dorito ¿No? Esto es como un dorito Así enrolladito Picante con limón Uy, no A mí eso no me gusta No, eso no me gusta Y esto Y estos chicharroncitos Son demasiado buenos Demasiado buenos Miren esto Esto no lo había visto Ah, es como Es un polvo instantáneo Para hacer chocolate Para hacer chocolate caliente Pero de Oreo ¿Ves? Mira No lo había visto Miren allá Está otra de estas tiendas Pero esa Recauda fondo Para niños Y adultos Hospitalizados O sea Con cualquier enfermedad Que estén hospitalizados Y esta 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 si no dice ¿No? No No veo Esta no veo Para que Aquí, mira aquí Aquí, ¿no? Ah, para niños También con emergencias Una fundación para niños Con emergencias Ah, mira Que llegan desde Ucrania Ah, miren, ¿ves? Personas y familias Niños y familias Que están llegando Desde Ucrania Desde Ucrania Ajá Y aquí te dice Más o menos Que puedes Aquí Dice Cosas del hogar Desde Desde un Desde un Una libra Roba para hombres Desde dos libras Para niños Para niños Desde una libra Desde una libra Y para mujeres Ah, ya va, ya va Que sé Juguetes Desde una libra Y para mujeres Desde dos Ahí Y nosotros Vamos a entrar Al Lidl Nosotros antes Vivíamos para allá ¿Se acuerdan? Nosotros vivíamos Por allá Como Cinco calles Más allá Entonces ahora Nos mudamos Y vivimos Para este lado Aquí estamos Entrando Al Lidl ¿Qué era lo que Yo iba a comprar aquí? Bueno, llevamos Esto Lo de mis lentes Porque me he dado cuenta Que en el trabajo O sea, tú vas a agarrar Un pedazo Una pieza de pollo Y entonces Te puedes salpicar Aceite en los lentes Entonces después Para limpiarlo Mira, eso es un problema Entonces con esta cosita Eso es rápido Eh, que era lo otro Que yo tenía que comprar aquí Esto, lo del cloro Pero lo del cloro Se compra en En Wilco Una leche Vamos a comprar Aquí no venden leche en polvo No Aquí no venden leche en polvo Bueno, aquí en este supermercado Hay unos que sí Pero muy pocos Voy a llevar Una de estas Leches pequeñitas Y me voy a llevar A ver qué más No, por este lado No Mira, ¿qué es esto? Una rocola Una rocola Sí, de mentirita CD, bluetooth Todas las formas De reproducción De música Y de adorno Pues Estoy dando vuelta Porque no me acuerdo Que era lo otro Que teníamos que comprar Los formatos Ah, ese fue el que tú compraste El aceite Ajá, fíjate que si no está No había el otro Café ¿Tienes café? Mira, hay café Este es el café Que nosotros compramos Mira, este rico Esto es como un tecito Ve, compramos uno ¿Por qué? Porque no, es demasiado veneno Yo no quiero tomar Demasiado veneno Vamos a ver limón, vamos a decir limón natural Lima, querrás decir No sé, seguro salimos del supermercado Y se me viene clarito Que era lo que íbamos a comprar aquí Porque es que uno es así No, no hay lima Ah, mírala Pero no hay de mallita, ¿no? 18 pis Cada limoncito Sí, compramos Pero están duras Esto quiere decir Que para sacarle el jugo Hay que darle duro, ¿yo? Ah, sí tiene Sí tiene A verla más suave Ah Bueno, como tú eres el que la vas a dar Esta Ok La que tenga la piel más suavecita Más finita, ve Ya no, mira Ah, pan 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 Y vamos a comprar ¿De cuál? De este, ¿no? Ajá Vamos a agarrar pan Este Este ¿Cuál? Ok ¿Cuál fue el melón que tú compraste la otra vez? Ah, por aquí Esta verga es Es tan dulce que empalaga Pero me provoco Ah, ya no hay Sí, no está Y este es el que venden en Venezuela ¿Ve? Que es amarillo por dentro Miren Mira, sí, cuesta Ah, claro Mira, este melón es de España Viene de España Y este viene de España Pero es clase 1 Este sí es más caro igual en España Pero mira, aquí cuesta lo mismo Pero no sé Ahora este me gusta más Porque es más dulce O sea, no sé No me fío de que vaya a comprar el otro Y no sea tan... Allá en la casa nos queda un mango Y no sea tan maduro, ¿sabes? Digo, tan dulce Porque es que esto es una cosa Que se van a morir O sea Cuando prueben este melón Este melón blanco ¿Quieres hacer caragotas? ¿Quieres hacer caragotas? No No, no hay Voy Ya va Eh... Este No, este no es No, para mí no me gusta comprarlo así No hay del otro Ah, mostrarlo Sí, así Este es el... Lo venden así Pero a mí no me gusta comprarlo así Porque al final compras este Y te queda el potecito Bueno, yo creo que se me va a tocar Porque no hay, ¿no? A ver, lo cortas una vez y ya Ay, qué fastidio A mí no me gusta comprarlo así Sí, lo corto y lo guardo Ay, los limones son por pieza Tienes que contarlos Sí, porque es por pieza Te voy a pedir las piezas No, pero tienes que ponerlos aquí, creo Aquí Y ya nos vamos Uy, cruza Ya nos vamos Para la casa de los muchachos A llevar el baloncito Para guardarlo Y luego nos vamos Para nuestra casa Miren esta bici Una bici doble, ¿ves? Esta es la que me tengo que comprar Para ir al trabajo Y yo subo adelante Y yo voy atrás Pero obviamente Él pedaleando por los dos Miren Está súper chévere No las había visto Bueno, las había visto así doble En la calle Pero muy poco No las había visto mucho Y siempre que las veo Las veo así rodando Y se pasan rápido Y no te dan ni tiempo de verlas Pero está súper cool Miren que rechísimo se ve Este, el vinil Como imprimieron este vinil Este es un sitio para broncearte Pero el vinil La calidad de la impresión Es demasiado arrecha Están regalando una neverita Se cayó el aviso Le ponen cuando Cuando aquí van a regalar Una, algo O sea que ya La persona no lo necesita Y está en buen estado Lo ponen así Al frente de su casa Y le ponen un papelito Que dice free Pero aquí el papelito se cayó A lo mejor se lo llevó la brisa Entonces mira Están regalando una neverita Mira, esto es un arbolito Miren los libros Libros de recetas Es una nevera esto Mira, esto es un mueble Para el baño Es un mueble para el baño Con puertica Un lavamanos Y esta nuevecito La poceta La bañera Miren Eso fue que remodelaron el baño Baby, ¿y eso? Y esto son bolsas que tienen cosas Porque mira Esto es un mensuco Sí, ábrelo para ver qué Este es un experto Revisando las cosas así ¿Qué? Este es un árbol ¿De Navidad? Sí, de lo que se siente ¡Ah, yo lo quiero! No, no, no ¿Por qué? Tiene mucho moho, no Mira Las cosas hay que borrar Cuando no están tan escoñetadas Pero ese arbolito No está escoñetado Bueno, está en su Claro, saca el peluche Nos llevamos el arbolito Uf, mojamos Llenó de pipí Del carajito No, aquí es seguro Como llovió ¿La ves? Miren Ay, chiquito Vamos a llevándolo Vamos a llevándolo Miren, vamos a llevar Ese arbolito Qué chiquito Y aquí hay otro Que es más grande Tienes que meter el enchufe Aquí atrás Porque si no me va a pesar No Mira Ay, ay, ay Mierda Voy a tumbar esto Y este, ¿ves? Este es más grande, ¿no? Debe ser normal Sí Y será que se le sirve El enchufe Dale Si no lo botamos De una vez Miren lo que llevamos aquí Sí Miren lo que llevamos aquí Que llevamos ahí Mira, y tú Y tú crees que sirva Que Con pétalos de oro Con pétalos de oro Sí, ya lo estoy viendo Mira, y tú crees que sirva Porque ya le cayó agua, ¿no? Romero Ay, miren Romero Qué rico Uy, huele bastante Uy, huele bastante Ah, sí, mira La misma flor Pero esta es toda blanca No, no creo que después Cambie de color Porque ya la he visto Chiquita Y es igual De su color Pues la otra es Futsi con rojo Y esta está chiquita Y es blanca O sea, creo que cuando crezca Va a ser toda blanca Y ya Este también lo están regalando ¿Ves? Lo ponen aquí Al frente de la casa Y Y aquí lo dejan Miren, aquí está la casa Lo ponen así Y te ponen allí Que tú Tú lo puedes agarrar Esas sillas también, ¿no? Parece Si tú entras Y preguntas Y Ajá Yo creo que por aquí También ponían Por aquí siempre ponen Bastantes cosas Por ahí Ah, en esa casa Mira, la están remodelando Y como que van a ser Tres apartamentos ¿Viste? Y es una casa Como que van a ser tres Bueno, arriba están haciendo Otro piso ¿Viste? Sí No, yo creo que Si es para la verde Es una mujer Eso sí me impresionó Cuando llegué aquí ¿Viste? Las mujeres manejando autobús Porque en Venezuela No es que no hay Sí hay Pero es una en un millón Que maneja autobuses Y además Aquí normalmente Las calles son finitas Entonces esas mujeres Tienen que hacer una maniobra Para poder entrar O salir de una calle O... No, es complicadísimo ¿Verdad? Sí Aquí las calles son Bastantes juntas Sí Y el autobús entra Y que es ¡Uh! Justico Entonces cuando ves A una mujer manejando Es así Autobús Es como ¡Uh! Y díganme los autobuses Que son de dos pisos Es como que Miércoles Miren, estamos llegando A la casa de los muchachos Y ya van a ver Loquito de Fran Ahí ya El novio ¡Ay! Miren ese loquito ¡Ay! 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 ¿Por qué todos están loquitos? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo tú, loquito? Miren lo que no conseguimos ¿Dónde está? Vamos a ver Sí, sirve ¡Ay! Yo estoy muy loquito ahorita Porque hoy yo quiero jugar ¡Ay! ¡Vey! Pero sácalo de la caja No, ya sé que voy a explotar Con tu caja ¡Ja, ja! ¡Oye, tío! ¿Qué me trajiste? Juega conmigo Ven, pues Ven, ven, ven Ven ¡Ay, tía! Miren Como soy de fuerte ¡Ay! ¡No! ¡No! Toma tu broma ¡Ay, mira! Trae hasta la base ¡Ay, Fran! ¿Por aquí dónde sale la luz? ¡Ey, Fran! No te comas eso ¡Fran! Mira ¡Mira! ¡Ve, Fran se lo está comiendo! ¡Fran, no! ¿Por qué Fran se quiere comer todo? ¿Por qué Fran se quiere comer todo? De verdad Mira Mira, lo he montado allá ¡Carajo! ¡Uy! Ajá ¡Ay, se ven más cuchos a la prenda! Ok No lo abras Ahí no, yo muevo aquí Está porque yo le tengo miedo a la electricidad Pero lo que es No sé dónde prenderlo Yo creo que lo enchufas y ya Y debería de prender ¡Oh! ¡Prende! Hay que acomodarle las Mirá Porque está todo enredado Viste, yo te dije que servía Que ya está, mira Siempre sirven Siempre las botas Porque compran algo nuevo O algo así O sea, cuando tiene tanta basura en casa ¡Mire! Ah, mira, tienes todo doblado Ok Ah, ya tengo arbolito para Navidad ¡Mila! Ven para que veas mi arbolito de Navidad Tú lo sacas La luz en realidad sale de ahí Ah, ya Si no tenemos arbolito Lo usamos para Ponlo, ponlo Para que Mila lo vea Para proyectar alguna vaina Mira Mira, ve ¿Ves? ¿Qué tal? Está bien bonito Lo vimos en una casa que estaba ahí Que lo estaban regalando Y había uno, otro Que era un poquito más grande Pero no era así con luces Está fino Miren, por aquí tenemos Una matica de manzana En la casa de los muchachos Ay, ya miren, ya miren cómo está Tiene bastante Recuerdo que cuando ellos se mudaron Para acá Bueno, es que la mata También tenía como Como una plaga Y no tenía tantas Pero miren Pero está Tiene demasiadas manzanitas Tiene demasiadas manzanitas Miren Hasta aquí abajo Tiene, miren Miren aquí Cómo tiene Manzanitas Aquí Ya pronto Estarán listas Y bueno chicos Desde aquí Ya me despido Uy, mira Me quedó una hojita De la matica manzana Aquí Les mando Un beso enorme Desde Inglaterra Y nos vemos en el próximo video Chao